¡Chiquinha! 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 ¿Quién crió a Chiquinha? ¡Chiquinha ha criado! ¿Quién ha criado a Chiquinha? La Chilindrina. Por favor. Perdón, estoy acostumbrada al micrófono. Sí, sí, es verdad. A la Chilindrina la crió su papá y la Vizcabuela, que es otro hermosísimo personaje que, qué lástima que salió tan poco tiempo, que yo también nacía. Y ella creció, pues, solita, imagínate con la educación que le dio su papá. Y su papá no tenía educación. Entonces se crió a la buena de Dios y realmente no es una niña mala, es una niña traviesa. Pero es una buena niña, muy inteligente, muy despierta, muy bromista, muy juguetona, brincadeira. Le encanta la brincadeira. La verdad, lo que ella explicó es que ella habló de la vida de la Chiquinha, que la Chiquinha fue criada por el padre. ¿Né? Porque la Chiquinha fue una niña que perdió la madre cuando nacció. Entonces la fue criada por el padre que también no tenía mucha educación. En el futuro también no tenía. Y la niña se hubiera una niña muy brincadeira. Pero ella era muy experta. Muy experta. La persona de la Chiquinha, para usted que está en casa, que está a la que dice que la Chiquinha es muy experta. Ella es buena, ella solo es sabida. Ella es sabida, no es amar, no amar a la niña. Ella es muy sabida. Es eso, muy experta. Muy bien. ¿Está gustando del Brasil? Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Es la primera vez? Es la primera vez y estoy tan emocionada porque es mi sueño hecho realidad. ¿Es? ¿Sonho que se tornó realidad? ¿Viste Brasil? ¿Você no tiene idea? ¿Vocés, personajes de Chaves? Y yo dije, yo dije eso para Bolanhos cuando estuve en la casa de él. Y yo dije también para Carlos Villagrán, y yo dije para Iván. ¿Vocés no tiene idea de que más de 200 millones de personas en este país son apaixonadas por todo aquel elenco, ¿no? Y yo quería hacer esta pregunta para vosotros, yo ya pregunté para los otros. ¿Por qué que acabó Chaves? ¿Por qué que se cerró? ¿Cómo quisiera saberlo? Es una gran incógnita. Ahora, se acabó Chaves y ninguno nos dimos cuenta. Estábamos grabando varios sketches al mismo tiempo. Y pasó un mes y no grabamos Chaves. Pasó otro mes, no grabamos Chaves. Y yo le pregunté a Chespirito, ¿por qué no grabamos Chaves? Y él dijo, nunca más va a ver el Chavo del Ocho. Me quedé muy asustada. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque yo me siento grande para ser el Chavo. Y quiero que la gente se quede con esa idea. Le dije, oh, está bien. Tú tienes toda la razón, pero entiéndeme que yo tengo 22 años menos que tú. Y yo le he dado más de la mitad de mi vida a la Chilindrina. Y yo sí puedo seguir haciendo la Chilindrina. Y me dijo, perfecto, adelante. Sigue haciendo la Chilindrina. Lo que quieras. Vamos explicar un poquito, para que la gente comprenda. Que ella ficou un mes sin grabar o Chaves. Ella grababa otros personajes, otros sketches, otros programas. Mas o Chaves, o Chavo del Ocho, ella ficou un mes sin grabar. Y preguntó para Roberto Boloños, ¿cuándo vamos grabar o Chaves de nuevo? Y él dijo, nunca más. Y ella le dio un susto. Y le dijo, ¿por qué? Porque yo ya me siento muy viejo para hacer o Chaves. Y fue eso que él habló para mí. Exactamente, él ya no tenía más fuerza para pular. Y él quería que las personas quedas con los Chaves, menino, en la lembranza. Menino, en la lembranza. Y ella le dijo, todo bien, tú tienes toda la razón, pero yo tengo 22 años menos que tú. Y yo dediquei más de la mitad de mi vida para ser la Chilindrina. Yo quiero continuar siendo la Chilindrina. Y en un primer momento él le dijo, perfecto, va en frente. Y ahí lo que sucedió? Y después, ¿qué ha sucedido? Ahí se siguió en frente. Se continuó haciendo... No, yo pensé que no. Después conseguí mi oportunidad en Televisa para hacer la Chilindrina. Hice un piloto en su producción con sus camarógrafos, con sus escritores... No escritores, porque él escribía, con su director de cámaras. Sí. Ahí hice mi programa. O sea, él lo sabía. Él dio autorización. Y después me quedé esperando la resolución, si había gustado o no había gustado. Hubo una diferencia entre varios productores, salen de una sala de juntas, y yo le pregunto a uno de ellos, Por qué mi programa no entra al aire, si todo el mundo me dice que está bonito. Y me dijo, porque Chespirito no quiere. Él dice que ninguno de ustedes volverá a hacer ningún programa de televisión. ¿Mudó de idea? Él cambió de idea. Segundo los productores con quienes ella conversó en Televisa, Roberto Bolanhos teria dicho que ningún de los personajes de Chávez iba a continuar haciendo televisión. Muy bien. ¿Vocés conoce esta voz? ¿Conocés esta voz? Solta ahí. Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Chavo. Interpretado por el súper comediante, Chespirito. Con Carlos Villagrán, como Kiko. Ramón Valdés, como Don Ramón. Florinda Mesa, como Doña Florinda. Y María Antonieta de las Nieves, como La Chilindrina. ¿Ese es el hombre más bueno del mundo? El amor de mi vida. ¿Vocés es el Gabriel? ¿Tudo bien, Gabriel? Bien. ¿Tudo bien? Todo bien. Gracias. Gabriel, ¿Vocés era el locutor? ¿Vocés era el locución para el programa de Chávez? Exactamente. ¿Y de ahí se apaixonó por ella? Ah, no. ¿Fue antes? ¿Fue antes? ¿Fue antes? ¿Fue antes? Antes, sí. Antes. ¿Ya era un amorado con ser al locutor? Sí, claro. Muy bien. ¿Están cuántos años juntos? Nosotros llevamos 40 años de casados. Nos casamos el 9 de julio de 1971 y la Chilindrina nació en septiembre, a fines de septiembre o principios de octubre. O sea que la Chilindrina es hija de los dos y fue mi primera hija. ¿No? ¿No es eso? Magdalena, yo no sé hablar español. Yo sé, yo até entiendo todo, pero no sé hablar. Entonces, pregunta para el marido de ella, para Gabriel, si ella tiene mucha cosa de chiquinha. Gabriel, su mujer tiene mucho de la Chilindrina. Es muy parecida con ella. La María Antuñita es parecida con, se parece a Chilindrina. Tiene mucho de la Chilindrina. ¿Sí? Es peleadora. El carácter, siempre está de buen humor, es juguetona. Brincalhona, tiene buen humor, tiene buen carácter. Aham, me consiente mucho. Está falando que ama você. Está acá. Olha, vocês, o elenco de Chávez ainda se conversam, vocês ainda se encontram? Y después... Después... Él me demandó. Hubo una demanda porque volvieron a pasar el Chávez en la televisión. Volvió a ser un gran suceso. Ellos quisieron hacer camisetas, los dibujos animados. Querían hacer desenho animado, camiseta, querían hacer merchandising con los personajes. Sí, ganaron dinero con los personajes. A otra vez. A Televisa. A Televisa. Muy bien. Y el Roberto Bolaños. Sí. Muy bien. Y entonces, ellos se dieron cuenta que lo que yo ya les había dicho era verdad. Yo registré a la Chilindrina porque la Chilindrina era mía. Ahí descubrieron que ella registró la Chilindrina. Ella registró. ¿Qué acontece? Ellos quisieron, no pudieron usar el personaje sin su autorización. Exactamente. Y yo les dije, ustedes hagan lo que quieran con la Chilindrina, porque Chespirito es el papá de la Chilindrina, pero yo soy la mamá. Muy bien. Y yo tengo la patria potestad. Ella tiene patria potestad porque ella tenía registrado. Bueno, nosotros vamos hacer lo siguiente, nosotros vamos, ahora a actriz va embora, a actriz va embora y va a volver aquí a poco, a Chiquinha.